¿Qué es el tigre de todos los días? De cuidarlos, de protegerlos, de darle herramientas para que mejoren su posición en el mercado porque realmente son los que generan trabajo para nuestra comunidad, generan muchos puestos de trabajo y también el propio comerciante genera su propia rentabilidad y prosperidad y eso hace que nosotros podamos hacer obras en tigre, que podamos trabajar por el bien de nuestra ciudad y realizar todas las realizaciones que hemos hecho en estos años. Recién veíamos el video de lo que estamos haciendo, pero tenemos un gran sueño que es trabajar por los niños, por los jóvenes de Tigre para brindarles más oportunidades. Queremos una ciudad con plena realización y para eso hace falta mucho y falta el esfuerzo de todos. Los argentinos tienen la oportunidad en estas elecciones de votar, de elegir candidatos, de ver distintas propuestas y de votar en base a esas propuestas. Muchas veces uno vota emocionalmente y lo que tiene que hacer en una elección es analizar cuáles son las propuestas de cada candidato y poder ver realmente cuál es la mejor para mejorar su calidad de vida. Le habla, está abocado exclusivamente a la gestión, nos falta mucho por hacer en Tigre, tenemos mucha pasión por seguir haciendo todas las obras que venimos haciendo y sabemos que falta mucho más que una ciudad de alguna manera es una obra inconclusa y que tenemos que todos los días seguir trabajando. En cuanto a la campaña, va a empezar el día 16, creo yo, comienza la campaña. Tenemos candidatos desde nuestro espacio, desde el espacio Un País a nivel local que están a la altura de las circunstancias. Tenemos hombres como Daniel Gambino, que es un hombre con mucha experiencia municipal, actualmente es nuestro secretario de Inversión Pública. Alejandra Nardi, nuestra presidenta de bloque, Luisa Minducó, el secretario de Deportes, Daniel Chilio, es un hombre reconocido aquí en Tigre y un profesional excelente en materia económica. Y en fin, muchos candidatos, por supuesto está mi compañera, mi mujer, que realmente está en un lugar que no eligió, pero que quisimos que de alguna manera represente la síntesis de lo que nosotros queremos para Tigre, una ciudad en la cual sigamos progresando, sigamos trabajando con esfuerzo, con solidaridad y con mucha humildad trabajando por todos los vecinos de Tigre. La tarjeta Soy Tigre es una herramienta más para los comerciantes de Tigre y creo que muchos de los comerciantes que hoy la están usando han visto en esa herramienta un elemento más para aumentar sus ingresos. Y la verdad que durante este año lo que se charló con los comercios fundamentalmente tiene que ver con la situación económica del país y la situación económica que pasa en nuestra ciudad. Tenemos un marco propicio para eso, que es el Consejo Económico Social, un Consejo Económico Social que ha trabajado activamente en lograr tener los oídos bien abiertos, un espacio participativo para que toda la comunidad y todos los sectores de Tigre puedan influir en las decisiones que tomamos en el Poder Ejecutivo y de alguna manera diseñar nuestro proyecto de ciudad. Ese es el ámbito que nosotros queremos para eso. Y en ese marco se expresaron las distintas cámaras de comercio, con la creación de un foro, con distintos órganos que participaron y elaboraron propuestas para la comunidad. Tenemos una relación muy buena, madura, una relación que ha cambiado sobre todo a partir del cambio de gobierno. Obviamente que tenemos diferencias de pensamientos, de valores, del norte que queremos para los sectores más humildes, para los trabajadores, pero eso no quita de que podamos conversar, de que podamos intercambiar ideas y también, digamos, recibir obras que son importantes. Pensemos que la obra de Cloacas y Agua Potable es una obra de AISA, del gobierno nacional, pero en la cual el municipio también pone fondos para que en conjunto dos estados puedan trabajar, no por un municipio, sino por los vecinos de Tigre, para darle la prosperidad que merecen. ¡Gracias!